¿Qué pasó, mi Bibis? ¿Tú también preferiste salirte en vez de estar viendo las miserias que hacen los payasos esos de los sirenio? Yo creo que yo ya bastante tengo con mis problemas personales y de amor, como para andarme aventando otros que ni me importan. Chócalas, somos compañeros del mismo dolor. ¿Por? Pues a mí también mi güera me cambió, pero yo ya le puse un alto, ¿eh? Yo dije hasta aquí. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hiciste? Pues ya no la pelo. A lo mejor... A lo mejor eso es lo que yo tendría que hacer con Roberto, ¿no? Porque a lo mejor ese es el error que yo he cometido de que cada vez que él tiene un problema, cada vez que él quiere llorar, que se quiere desahogar, que quiere a alguien que lo contenga y que lo escuche, ahí está tu idiota. Hola, ¿qué tal? Sí, este idiota esperándolos todo el tiempo. Pues sí, ya no lo peles, no lo peles. ¿Sí, verdad? Ajá. Vamos a brindar. No, no, espérate, espérate, es que yo no tomo en horas de servicio. Ay, si de esto pides tu limón. No, no, en serio, es que yo no te he contado, pero soy un policía de la policía secreta y no puedo beber. Nada más no digas a nadie, ¿eh? Gracias. ¿No sabes cómo me encantaría... en estos momentos ser como tú, así como... que nada me importara y que de todo encontrará la gracia y la chispa ahí, ¿no? Pero no, no puedo. Pues qué, mi Bibis, no se me apachurra, pues no que ustedes los problemas se les resbalan, ¿no te quedó la bivaracha y los chilaquiles? A ver, ¿qué? No, chucho. Eso era antes, cuando... Pues así, antes, ya no, ahora ya no. No se deje vencer, mi Bibis. A ver, disputas unos chilaquiles y vamos a ponernos acá. ¿Qué, quién? ¿Quién tiene una mujer como usted así, bivaracha, frondosa, tropicalona? ¿Qué tropical? ¿Por qué me haces reír si lo que quieres es llorar? No, no llores, mejor desprécialo. Tú desprécialo y va a funcionar. Trátalo con el látigo de tu desprecio y vas a ver si no regresa. ¿Y si no me sale y me sale al revés? No, pues entonces ya, mira, yo conozco a un amigo que se llama Daniel Trompudo, te lo presento y si no, vamos con Pedro en mil amores total, ¿qué? Ay, bueno, sí, vamos. Salud. Órale. Ah, no, que yo no. Ay, ya, toma. Oye, mira, lo que carburo, ¿por qué no te discucho unos tacos? Lo vamos ahí platicando. Oye, a ver, si hay creo que nada más hay pozole o virgen, no sé. Tranquila. Tranquilo, tranquilo, todo estará bien. Va a estar bien, no se preocupen. Yo preferiría que bajaran porque no sabemos qué está pasando. Yo me encargo de él, no. Yo creo que deberíamos hablarle al doctor Fernández. Yo me quedaría más tranquila. Si quieres, este, me acompañas a hablarle. Ok. Ay, Dios mío, vamos. Tranquilos. Tú no te mereces los hijos que tienes. ¿Por qué no tienes un poco de vergüenza? ¡Entrégate! Los parpeles demuestran que tu padre sí trabajó para asidir en textiles. Eso no prueba nada. Salvador era mi padre adoptivo. No. ¿Qué te parece el testimonio de Gloria Jiménez, tu madre? ¿Crees que no sirva para refundirte en la cárcel, desgraciado? A ver, a ver, a ver. Leo, Leo, ¿quieres decir que Gloria, la que está, la enfermera? Sí. ¿Su madre? Gloria no es enfermera. Son un par de usurpadores los dos. Un par de desgraciados. Son un par de desgraciados. Pero este hombre es un monstruo. Por Dios. Ya hablé con el doctor. No te preocupes, amor. Tu papá está mucho mejor. Ya le tomé la presión. Mamá, ¿tú sabías todo lo que está pasando abajo? ¿Sabías lo de Ramiro, de mi abuela, todo lo que pasa? Está bien. Entonces voy a hablar como están las cosas. Muy abajo. Para el rato suba, Ramiro. Sí. Es como que todo cae por su propio peso. Todo, su padre. Mira, yo... Más bien creo que la solución es que me vaya como... con un lugar lejos, donde nadie me conozca, donde nadie sepa nada de mí. No sé. Mucho por carajo. Oye. Qué bueno están los tacos, ¿eh? ¿Cómo que...? ¿Qué te pasa, baboso? No, pero bueno... Mamá, no me estás escuchando. No te importa. Sí te estoy... Yo estoy pensando mejor. Tenía que alimentarme, pero te quedaron muy buenos. Mira, ahora ya que estoy pensando más en frío. Ya puedo ver tu asunto. Ya estoy comprendiendo mejor todo. A ver, ¿tú también piensas que... Que lo mejor es como irnos... O sea, no juntos, pero irnos así lejos para... No, yo aquí me quedo, yo. ¿Por qué? No, no. Oye, la güera, cuando me vea, cuando yo estoy acá, va a ver lo que se perdió. Yo voy a ser agente del FBI, pero acá, ¿no? Así que digamos, uy, cuánto se perdió así. Vas a ver, cuando esté en un puesto de esos, lo que sobra son viejas. Lástimo que la que tú quieres no te pela, ¿verdad? Pues sí, como tu Roberto, ¿no? ¡Ay! ¡Pérate! ¡Deja de comerte mi estazo! ¡Pérate, ya me voy! ¡Pérate, ya! Bueno, discúlpame. Todo se va a arreglar. Tú tranquila, tú... Tranquila. Ya me voy, te tengo una misión. Misión. Todo lo que está pasando ahí abajo lo provocaste tú. Trajiste ese criminal para que se hiciera pasar por Fernando y con tal de qué, de quitarle a Leo lo que se merece, lo que le dejó luce, lo que le pertenece por derecho. Destrozas todo lo que se te acerca a él. Todo lo destruyes. A veces quisiera que te murieras. Te juro que a veces quiero que te mueras. ¿Cómo fuiste capaz de meter a tu propia madre en esto, Ramiro? Yo no quiero saber nada más de este circo ridículo que han armado todos ustedes con permiso. ¡Suéltame! 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 No te quedas aquí. Perdóname, hijo. No sé quién es esta mujer. Esta mujer yo la contraté para que fuera la enfermera de Aldo. Eso es todo. La policía ya lo sabe. Ya sabe todo. Ya sabe que tu papá está enterrado en la tumba de Flavio Sireno. ¡Eso no es cierto! ¡Mi papá es Flavio Sireno! No lo pueden creer esta mujer. Ustedes saben que yo soy Fernando Sireno. Aquí no hay más Fernando Sireno que este. Ahora solo queda esperar. Ramiro se va a ir a la cárcel otra vez. Todo está saliendo muy bien. Aldo se muere, Leo hereda su parte de la fortuna y ahora sí. Adiós, morenita. ¿Quién es? Sal, Sal. Pasa. ¿Y bien? ¿Para qué te puedo servir? Usted dijo que me la debe, ¿no? Así es. Que está a mis órdenes. A tus órdenes. Muy bien. Supongo que debe de tener contactos dentro de prisión. los mejores o los peores. Todo depende para ti. Bueno, el diablo va a regresar a la cárcel y necesito pedirle el favor. Ramiro, estás detenido. Acompáñanos. No, se mueva. Nadie. No, la toques. No la toques, fragoso. Que te mato. Hijo, no compliques más las cosas. No, se te ocurra tocarla. Quieto. ¿El señor está bien? No, 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 no. Voy, 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 voy. ¡Una ambulancia! ¡Arreglo! ¡Que no escape! Rodelé la cárcel, la quiero vivo. ¡Lo quiero vivo! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Se fue por allá! ¡Por allá la salida! ¡Vamos, para allá! ¡Córrele! ¡Poder, yo ya no puedo con esto! Me corté unas toallas. ¡Córrele! Sí, pero ¿quién es una emergencia? ¡Es su propia madre! ¿Cómo? ¿Qué pasa con la ambulancia?